Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo La fiesta del pueblo ha comenzado en Marquisimeto y es desde el territorio de la Comuna Socialista Ataroa por la consolidación del autogobierno comunal y por el reimpulso de la Comuna Socialista Ataroa y sus medios comunitarios como lo son Lara TV, Canal 60 UHF Participativa 101.1 FM y Crepucular 99.5 FM Estamos construyendo el poder popular y no andamos jugando Vamos por el pasacalle, vamos a ver el cohetazo y vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto Vaya Y este relanzamiento es una prueba de que sí existimos y que sí hay esos 35 consejos comunales que hacen las vidas activas en la Comuna Ataroa Nuestra comandación es un territorio que comienza desde Cicicare El Carabacal, La Vestosa, Arriba del Aeropuerto, La Caruciella, Brisas del Turbio 2, Brisas del Turbio 1, Bolivia José Feli Rivas, Toma de León, José Feli Rivas, Alí Primera, Toma de León Podemos vivir desde el tiempo en cuatro paredes que la gente sienta que existe una comuna y que estamos dándole el impulso a un socialismo nuevo, a una revolución nueva Esto es como vivir de nuevo es sentir que el comandante sigue, lo que dice el comandante se está haciendo Este es el momento de seguir adelante de sentirnos para ese 2012 porque el comandante tiene que seguir allí Es impresionada de lo que ha sido la construcción y de lo que es la construcción del poder popular de la comuna como esa instancia de organización del ejercicio del poder popular a través de todos sus ámbitos de vida como la comunicación importante la televisora, la TV igualmente que la radio como herramienta también de construcción del poder popular las mesas técnicas de comunicación, la de educación, la de deporte y por supuesto el poder de la patria como el gran construcción de esta revolución y de esta patria socialista Estamos haciendo un mural aquí en la comunidad de Ataroa conmemoración del reimpulso de la comuna un mural estilo latinoamericanista Es parte de lo que estamos desarrollando y también el reimpulso de esto, de la comuna que viene siendo la aldea, también la televisora, la RTV también la radio crepuscular, la bloquera, la sala de batalla todas las actividades que estamos realizando que estamos reimpulsando en este momento Tiene alrededor de unos 15 metros de largo y son imágenes simbólicas que representa la lucha de la comunidad de la mujer, la madre, el trabajador, el obrero la defensa por los ideales que es el hombre que está aquí con el machete defendiendo y bueno, los símbolos característicos de la paz, la cultura y la participación básicamente son los símbolos que se utilizaron en este mural para representar todos los años de lucha que tiene esta comunidad de la caruciaña y de los alrededores que se materializan en este diseño Un mural que va a ser de referencia acá de toda la gente que viene llegando a la comunidad pensando siempre en el trabajo voluntario para que de esa manera se pueda llegar a construir lo que nosotros queremos que es una patria diferente donde podamos articular todos unidos y cuando nosotros estemos bien unidos todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr como lo estamos logrando aquí ahí viene la burriquita ya viene domenica ahí viene la burriquita ya viene domenica volete más a la burra que no es la burra mal volete más a la burra que no es la burra mal que va moviendo un huracán en cada barrio de landerga que no sabe que hacerlo porque no sabe aller ahi Se va moviendo un huracán en cada barrio de la patria Con entusiasmo los vecinos se empoderan de la cuadra La misma hora, el mismo lugar Seguimos con las actividades tanto folclóricas como infantiles Porque es para todo tipo, adultos, niños, mujeres que luchan por esta revolución Estamos aquí presentes para seguir con estas fiestas populares Por la consolidación del autogobierno Y sin dejar atrás el gran reimpulso de los medios comunales De la Comuna Socialista de Ataroba ¡Ele es el unipotente! En el Unipotente ¡Ele es el unipotente! ¡ Oscura andaba yo! ¡Acha! Exquisiciones ¡Un el fantasma! ¡Un el fantasma! ¡Un el fantasma! ¡Posiciones! ¡Hacha! ¡Posiciones! ¡Acha! ¡Un el fantasma! ¡Un el fantasma! ¡Ah! ¡Hala entreo! Chiche Chiche ¡Hisha Chiche Menthum Chiche Parece que es un momento de fiesta para toda la comunidad. De verdad que no ha sido fácil este proceso de inclusar la comuna y que todos y todas hoy sintamos que somos habitantes de una comuna, que es un proceso en el que estamos involucrados para que de verdad se genere una sociedad socialista, que es la sociedad donde el pueblo manda. ¡Sí! 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 ¡No me apetito! ¡No me apetito! ¡No me apetito! Yo vivo y soy que no me detengo. No tengo la manía de ser así. De ser así. De ser así. A mí es muy emocionante porque es la lucha de toda la vida en la cabeza. O sea, son 40 años de lucha para llegar a este momento. Y del lanzamiento de los medios comunales como la televisora Lara TV y Radio Cresc Popular. Yo creo que cuando nos volvamos en la lucha profunda con los cambios, con los años 90, esto era el dos sueños. Y de verdad que ver que hoy todo ese proceso se va dando, que tenemos televisora, tenemos radio, y que yo creo que el reto está en profundizar en la participación del pueblo en todos esos medios día a día, cada momento. Tenemos que seguir profundizando. Porque hoy tenemos de esta expresión popular, realmente es invalorable, pero que tenemos que seguirnos incorporando a la lucha, porque de verdad el autogobierno sea un autogobierno que dé participación completa. No solamente los voceros o voceras de los consejos comunales, sino que las asambleas de ciudadanos sean una realidad cotidiana. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vámonos a organizar, vamos creando poder popular. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.